Durante su cierre de campaña en el puerto michoacano, el candidato a la presidencia de la República de la coalición Todos por México, José Antonio Mid Curibreña, llamó a los simpatizantes a reflexionar acerca de la elección del próximo 1 de julio y hacerle caso a las señales para evitar poner en riesgo el futuro de la nación con una alternativa de gobierno que no ayuda al desarrollo. A partir del jueves en familia, vamos a ver cuáles fueron las señales que recibimos en esta campaña, vamos a acordarnos de cuáles fueron los mensajes, vamos a ponderar qué fue lo que escuchamos para Michoacán y para Lázaro Cárdenas y vamos a resolver a quién queremos escuchar. Acompañado por los candidatos a la presidencia municipal del Partido Revolucionario Institucional Eloisa Berber Cermeño, a la Diputación Federal por el Distrito 1, Reyes Galindo Pedraza, el aspirante a la Diputación Local por el Distrito 24, Waldner Luzel, así como por el Senado con licencia independiente Armando Ríos Piter, Mid dejó claro el mensaje a la población de dar el último estirón en estos días de cara a las votaciones. Ocupamos también, ayuden en su caminar y ayuden a la convicción de que la voz de Lázaro Cárdenas se escuche en el Congreso Federal, en la expresión de Reyes Galindo. Asimismo, destacó su compromiso de ganar el proceso, trabajar en obras para este municipio como la central camionera, abastecimiento de agua potable, ampliación de la carretera a cuatro carriles de la orilla a la tendencia de la mira y un paso de desnivel en el acceso a las guacamayas, para que Lázaro Cárdenas esté en el Centro de Desarrollo de Región. Asimismo, reiteró que en su proyecto político se buscará dar garantías para que los jóvenes culminen sus estudios a nivel profesional, así como programas de apoyo para las personas de la tercera edad, actualizar todos los años alternativas de empleo, así como también prometió que hospitales y clínicas funcionaran fines de semana. Con información de Diana Núñez, Agencia Cuadratin.